En 3, 2, 1, dámelo No lo pillas, con el rap siempre desmonto Tú te crees muy bueno, pero en el rap te corrompo Sé que pasa gente, pero que pase este tonto Pasar de fase de grupo en la Champions siendo lo morto Antes que yo te recuerdo, para ti te duele Tengo talentado como siempre Siempre se ha pasado mucha gente Ha pasado tanta igual que de tu puta cara las mujeres No sé por qué le rapas la vida Si en la fábrica donde cosen trabaja toda tu familia 3, 2, 1, dámelo Sabes qué te pasa hermano, que te parten y hasta Voy a reventarte con cada una de mis rimas Me está hablando de adhesivia Pero voy a inmolarme en tu puta cara Al estilo de Siria Cállate la puta boca, pibes Yo tengo el estilo, no sé dónde vives Yo estaba que iba mal Estaban deslibles, pero que eso no son piernas Estos tontos sneakers Última ¿Sabes hermano, yo la caliza que te doy? Y si eres sobra, que te pillo Mis cualitos de piernas o tus dientes Te sordes latillos TIEMPO Jurado 3, 2, 1 Se la lleva X chavales Unido pa' ver el E